Amigos que tal, buen día, miren, tenemos esta transmisión, está de terror amigos, miren, pero bien bien cochina que está, para limpiarla va a ser lo bueno. Esta transmisión me la trajo un cliente, es una Chevrolet Pickup, año 94, es la famosa 4L60 electrónica, y lo que tiene esta transmisión es de que no entra a la reversa. Mi cliente lo que quiere es que le haga un parche, pero depende como salga porque es año 94, y se mira que tiene años y años que no le han hecho nada. Entonces la vamos a abrir y pues vamos a ver que es mejor, si que la reconstruya completamente o si solo le hacemos un parche, ya nuestro cliente decidirá. Entonces nuestra transmisión es una, es 4x4, ya le quitamos como ven su transfer, antes de bajarla, y pues vamos a empezar a desarmar. Entonces quitamos el cárter, antes de bajar la transmisión, yo le quité el cárter para quitarle todo el aceite, la mayor parte de aceite. Entonces termino de quitarlos, y pues va a escurrir el aceite que le quedó. A esta transmisión, cuando le quité el aceite, pues aproveché y le quité el filtro. Vamos a quitar aquí, este celonoide, así con cuidado. Vamos a aflojar los dos tornillos también, lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar el cableado, hacerlo hacia un lado. Aquí así viene otro, 2x10, el otro es 5x16, 8 milímetros. Muy bien. Vamos por el de dentista, y con mucho cuidado, pues vamos a quitar los conectores. Hay veces que ya están bien tostados, y se quebran amigos. Tenemos que tener mucho cuidado. No sé si se alcanza a escuchar, está lloviendo amigos, está lloviendo. Es el ruido de fondo que tengo el día de hoy, es el sonido de fondo. Entonces aquí ya desconecté el otro. Vamos a desconectar todos. Así con cuidado los voy abriendo, y trato de agarrarme el manojo completo. Aquí. Levanto la pestañita, y con la misma pestañita trato de apucharlo. Hay unas transmisiones que como les digo, que ya vienen bien tostados, y pues se quebran. Aunque uno quiera que no se quebren, pero pues se quebran amigos. Entonces, ahorita por lo pronto, ahí los vamos a dejar. Y vamos a quitar tornillo 13, y los 10 es aquí de este otro servo, me parece que se llama el servo amigos. Y aquí como siempre amigos, este, tratar de tomar fotos, fotos, fotos. Es lo que siempre tratamos, pues de hacer. Pues aquí llevaba este pistón. Voy a tratar de sacarlo de una vez, para ir viendo si está bueno o no. Voy a dar unos golpecitos. Aquí ya salió el pin. Pero quiero que salga, pues prácticamente aquí su pistón. Miren, no sale. Voy a tener que ponerle un poco de aire, para poder sacarlo. Le voy a dar unos golpecitos aquí en el barril. No, no sale. Le voy a volver entonces a poner el pin. Y le meto aire a presión aquí, por el orificio. Y con mucho cuidado, que esta siempre salta bastantísimo aceite. Aquí lo tengo. Entonces, lo voy a poner así apuntando hacia abajo, para que no me vaya a salpicar tanto. Miren así. Lo que quiero ir viendo, es que no traiga resortes quebrados. Porque, para yo poder pasarle un buen precio al cliente. O no más bien un buen precio, sino pasarle, pues el estimado de decirle. O igual yo ir viendo, pues qué tan dañada está. Al parecer se ve bien. Lo que hay que revisar aquí es, pues que no tenga nada de desgaste. Si hay algún desgaste o algún surco. Prácticamente uno con el puro dedo se da uno cuenta si hay alguna anomalía. Como se ve bien, lo voy a volver a meter así en su posición tal cual estaba. Todo esto me sirve a mí, para que cuando yo lave. Pues, poner los mismos tornillos incluso donde mismo. Déjenme ver, aquí como era. Aquí tengo sus tornillos. Los voy a poner igual donde mismo. Para no equivocarme tanto amigos, y tratar de dejar todo igual. Este lo quito, para la hora que quito todos estos. No, no le haga presión. Entonces ahora vamos a quitar. Pues quitamos estos tres. Vamos a quitar estos dos. Esta placa, lo que lleva aquí lleva varias liguitas. Prácticamente es las que habría que cambiar cuando se arme. Miren, como aquí se quedó pegada. Esta es como una pequeña como diafragma. Es como los diafragmas de presión. Entonces ya la volví a poner. Acá también se quedó. La otra. Pero la volvemos a poner. Ponemos su liga. Y cuando vayamos a armar. Lavamos bien, bien, bien. Perdón. Y para poner todo hacia atrás. Y pues empezamos a quitar todo. Aquí van los dos. Medida 8. Y ya todos los que ven. Son medida 10. Bueno, al parecer ya son todos. Ahorita cuando la levantemos. Prácticamente se va a venir. La parte. O como les diría. Lo más seguro es que se vaya a romper el empaque. El del cuerpo de válvulas. Pero en la reconstrucción. Pues estos vienen nuevos. En el juego de empaques. Y ahí se escuchan. Los balines también. Le echamos un ojito visual. Ver que todo se vea. Pues bien. Si le vemos algo raro. Aquí casi siempre lo que hacemos. En los cuerpos de válvula. Con un desarmador pequeño. Revisamos. Que no esté atascado ningún resorte. Que no esté atascado ninguna válvula. Si estuviera atascado alguna válvula. Pues ya sería cuestión de. De desarmar. Y revisar esa válvula. Y ver por qué esté pegado. Eso sí. Estos trabajos. Terminan todo bien embarrado. Si para bajarla. Terminé pero. Bien cochino amigos. Porque está bien. Pues bien sucias. Está más que nada. Entonces. Vamos a ver. Balines. Por ahí deben de estar unos. Aquí está uno. Vamos a ver si hay algún otro por aquí. O miren. Aquí está otro. 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 Aquí está otro. Por aquí ya se metió este otro. Se metió para acá para adentro. Ah ya cayó por aquí miren. Aquí está. Y aquí está. Miren. Este. De. Pues yo creo. De los años que he andado ahí. La camioneta. No sé cuánto tiempo tenga. Batallando. Prácticamente se sumió. Y atravesó. Pues la lámina. Prácticamente se quedó allí. Como atorado. Se podría decir. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Quitamos estos tres. Para poder sacar la placa. Esta placa intermedia. Ya la posición de los balines. Ya se las. ¿Cómo se dice? Ya cuando armemos les voy a decir. Pero miren. Este es el balín que les digo que. Ya prácticamente ya. Se enterró allí. Ya no está haciendo su función. Miren. Está pero bien bien enterrado. Y ya lo que es nuestra placa también. Acá ya se mira bastante. Abocinado. Abocinado. Bueno. Ya esto también ocupo revisarlo. Ver si tiene arreglo. Venden unas piececitas. Que son para arreglar estos. Pero igual pregunto en la refaccionaria. Si la tiene nueva. O ya sea usada en buen estado. Pues preferible comprarla. Que estarla arreglando. Porque se miran bien abocinados todos estos. Pero en dado caso. Que si en su camioneta solamente es uno. Venden un kit. Que es para arreglarlos. Incluso yo tengo por aquí unos. Ahorita se los voy a enseñar. Miren amigos. Prácticamente así son. Donde venden partes para transmisiones automáticas. Los venden estos. Viene así. Su segurito. Aquí tengo yo dos. Más que en la bolsita que los tengo. No y acá tengo más. Si tengo varios. Pero les digo. Ya eso ya lo chequeamos bien. Por lo pronto. Vamos a seguir. Bueno entonces de aquí. Trae otro. Otro balín. Este de acá. Este no sale miren. Ese siempre está ahí. Ese no sale. Y entonces aquí ya en estas transmisiones. Me parece que ya son todos. Todos los balines. Solamente el que va en esta posición. Bueno entonces con unas pinzas. Vamos a tratar de sacar este pistón. Por ejemplo este pistón viene de plástico. Y también se llegan a cuartear. A estrellar. Hay que revisar muy bien. Porque si está cuarteado. O estrellado. Pues eso hace que pierda presión. Y que no haga un correcto. Pues desempeño en los cambios. Principalmente nuestra camioneta. Como les digo. No entraba a la reversa. Y se sentía como que pateaba mucho. A la hora que metía uno los cambios. El problema de que pateaba. Posiblemente sea. La placa de la placa intermedia. La placa intermedia. La placa intermedia. Entonces como ven. Así salió. Entonces. Para que todo lo que vayan haciendo. Tomen fotos. Bueno. Aquí en esta parte. Ocupo ya entonces. Voltearla. Y sacar la bomba. Aquí mi conector. Todavía no me da chance. De ver bien. Igual ahorita la voy a voltear. También para quitar el. ¿Cómo se llama? Amigos. Como no arreglo transmisiones muy seguido. La verdad es que se me olvidan los nombres. Hay nombres que hasta yo le pongo de más. Pero vámonos al manual. Para que ahí los vean ustedes. Bueno amigos. Miren. Aquí estamos. 94 GMC Truck. Estamos en el manual de All Data. 5.7 TBI 4x4. Entonces. Aquí si aparece todo. El nombre de cada pieza. Porque. Como lleva infinidad. Infinidad. Solo los que se dedican a arreglar transmisiones. Se saben todos estos nombres. Aquí por ejemplo. Estoy aquí en el manual. Y más o menos me indica. Que y que piezas son las que lleva. Igual. El nombre de cada pieza. Por ejemplo. Aquí en esta. Lo que viene siendo el 57. Viene siendo el. ¿Cuál viene siendo? El cover. De primera y segunda. Donde viene siendo. Prácticamente. El acumulador de primera. Y segunda amigos. Y así viene. Prácticamente. Aquí en el manual. Pues nos está indicando. Todas las piezas. Que lleva. Como va más o menos. Esta es una vista. Así. En general. En general. Aquí este. Viene siendo. El. El cervo. De segunda a cuarta. Nada más que les digo. Yo les pongo otros nombres. La verdad que. Pues bastantes. No me lo sé. Pero vamos a. Esta transmisión. Vamos a dejar así bien perrona. Entonces mire. Retire. Segunda a cuarta. Cervo conjunto. Entonces así. Este es el que se encarga. De segunda y cuarta. Si alguna de estas ligas. Anda ya mal. Pues hace que no de los cambios. Exactamente. Y este es el. Prácticamente. Este es el diagrama. Amigos miren. Pues aquí ya dice. Nos dice como. Quitar el seguro. La herramienta. Aquí nos da. Estos son como las tolerancias. Es que mi teléfono. No sé por qué. No graba así bien. Que de repente le da el. Como el mal del Parkinson. A ver. Vamos a ver si. Como que ella fue menos. Entonces esta es la coleta. Para las cuatro por dos. Y bueno. Existe que aquí en el manual. Pues. Nos dice. Pues es la ayuda amigos. Que ocupamos. Ya nos dice como va todo. La orden. Como debe ir. Por si. Por si no nos acordamos de algo. Pues ya aquí nos dice como. Entonces aquí estamos en. Tercera y cuarta. El cincuenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y seis. Este es el sprint. De tercera a cuarta. Y ya el que va acá arriba. Viene siendo el cincuenta y siete. Primera y segunda. Ya ven que son dos. Este es uno y este es otro. Primera, segunda. Y tercera y cuarta. Además que prácticamente los nombres. Pues se me olvidan amigos. Esta es la posición de los balines. Ya cuando la vemos todo. Ya que vayamos a armar. Aquí esta pieza. Aquí esta pieza. Que tenía el baline. Viene siendo el treinta y ocho. El transmisión case. Acumulador bled. Viene siendo que un acumulador. Aquí lleva. Este el cuarenta. Retainer ambola de seme. Y tercer acumulador. Este también aquí va interno. Algo así. En el noventa y uno. Pues el baline que le quitamos. En el noventa y dos. El screen. Del TCC. Y bueno. Pues vamos a seguir desarmando. Ya cuando vayamos a armar. Pues ya podemos venir al manual. Y darle otra chequeada internamente. Y aquí me vine. Cuando vayamos a armar. Nos dice. Prácticamente. Bastante. Bastante información. Aquí nos dice. Todos los procedimientos. Para hacerlos. Para que nos quede bien. Perrón amigos. La prensa. La herramienta. Pues bastante. Bastante información. Y aquí nos puede. Podemos ir buscando. De pieza por pieza. El despiece de cada pieza. De cada pistón. Hacia donde debe de girar. Por ejemplo. Aquí nos indica. Hacia donde debe de girar. Miren aquí. Así tal cual. Les dice. Dice que así. A este lado. Debe de girar libremente. Y sostenido. Y debe de girar así. Pero bueno. Pues vámonos a lo nuestro. Entonces miren. Y como está esto amigos. Me estaban dando ganas. De darle una lavada. A presión con agua. Lo único malo. Es de que. Pues lo lavo una presión. Y todo esto. Hace un saltadero. De mugre. Entonces dije. Que hago. Que hago. Dije. Pues ni modo. Vamos a desarmarla primero. Y ya después le lavamos. O le quitamos todo esto. Así con un desarmador. Y luego con gasolina. Eso es ahorita. Lo que voy a hacer aquí. Darle una limpiadita. Para tratar de. De sacar el manojo de cables. Y ahorita. También aquí. Le sopleteo. Para sacar el seguro. Que va aquí. Interno. Y así nos vamos a ir amigos. Desarmando poco a poquito. Poco a poquito. Entonces. Sigo aquí. Y ahorita que. Tenga más o menos limpio. Para. Sacar el. Pues si. Todo el cableado. Y seguimos. Ya se me olvidó otra vez. Amigo. Ya se me olvidó el nombre. Entonces aquí. Este conector. Estos son. Sus pines. Ocupamos cerrarlos. Casi todos. Poco a poquito. Y el conector. Pues va a salir. Hacia. Pues hacia. Pues como quien dice. Hacia dentro de la transmisión. No más ocupamos. Estarlos cerrando. Poco a poquito. Poco a poquito. Y estarle haciendo presión. Para. Pues poder botarlo. Lleva acá por dentro. Unos. Aquí lleva otros. Pero así. Poco a poquito amigos. Incluso. Hay unos que están bien tostados. Y. Pues es posible que se. Quebre alguno. Pero ahí con cuidado. Con cuidado. Y lo vamos a sacar. Vamos a sacar. Así que. Lo voy a meter otra vez. Hacia adentro. Es que posiblemente. Tanta tierra. Que tiene ahí de años. No deja. Pues que cierre. Como debe de ser. Ya le limpie. Y le di una. Media sopleteadona. Pero. No quiere. No quiere. No quiere dar su. Su brazo a torcer amigos. Pero ahí poco a poquito. Los voy a ir cerrando. Y lo sacamos. Hacia afuera. Miren. Por fin lo pude sacar. Y como les digo. Todo es cuestión de irlo. Cerrando. Cerrando. Poco a poquito. Porque si le damos. Así el tirón. Pues vamos a quebrar. Los seguros. Entonces. Con muchísimo. Cuidado. Con muchísimo. Cuidado. Como si el carro. Fuera nuestro. Ahora. Sigue este amigos. Para esto. Como ven. Pues hay una herramienta especial. Como le vamos a hacer nosotros. Si no la tenemos. Y ocupamos. Pues forzosamente. Desarmarlo. Entonces. Aquí lleva un seguro. Para que este seguro. Pueda salir hacia arriba. Ocupamos. Hacerle presión. Pues a este. Pistón. O servo. Y para eso. Lo que voy a hacer. Voy a usar una prensa. Miren. Tengo yo esta prensa. Es así. Ya no tiene. La casoleta de allí. Esta es de 6 pulgadas. Y lo que estoy buscando. Es de que me ayude a. Cerrarlo prácticamente un poco. Para botar un poco el seguro. Miren. No se requiere mucho. Pero. Más o menos así sería. Entonces con este desarmador. Aquí así. Miren. Y ya. Botamos el seguro. Entonces ya tenemos. Una herramienta más amigos. Y ahorita lo que ocupo hacer. Con las pinzas voy a tratar de sacarla. Más que este siempre están. Pero bien bien pegados. Ocupo echarle como un poco de afloja todo o algo. Pero miren. Ahí parece que ahí viene. Estas pinzas están como muy pequeñas. Les voy a pegar una de las pinzas grandes. Un poco de afloja todo. Ustedes saben que yo uso para todo el afloja todo. Casi ahí viene. Casi ahí viene. Como ven ya salió un poco. Pero le falta un poco más. Traen una liga. Internamente. Esa liga es la que siempre se. Se atora amigos. Se hincha. Pues igual con el aceite. Ahí está miren. Entonces de preferencia. Lo que podemos hacer. Incluso ahorita ya la saqué como ven. Miren. Ahorita al estarle así jalando. Como que le hice presión. Y ya la pude sacar. Entonces miren. Aquí tenemos una parte. Yo lo que siempre hago. Trato de ir poniendo todo. Tal cual lo voy sacando. Todo tal cual lo voy sacando. Porque aunque uno tenga los manuales. No falta que pase. Que no era así. Y. Y de preferencia mejor entonces. Cuando saquemos todo. Estar bien seguros. Bueno. Entonces aquí es lo mismo. Aquí ya más o menos le doy una revisada. Y se ve todo bien aquí. Todos estos fierros amigos. Todos estos fierros. No se siente. Pues con. Como les digo. Hay que estar buscando. Si tiene alguna rayadura. Algún surco. Porque si hay algún surco. Así le hagamos lo que le hagamos. Y. Y en esos casos. Pues se tiene que reemplazar todo el housing. Entonces. Pues seguimos. Bueno. Ya en este paso. Aquí lo que sigue. Sería empezar a quitar. Pues la bomba. Pues la bomba. Aquí en esta transmisión. Lo que yo hago. Con un desarmador. Como ven. Ahí le empiezo así a mover. Y entonces. Con una mano así le hago aquí. Y ya con otra mano. Agarro la bomba. Y trato de estarla. Pues igual. Jalando. Miren. Ahí viene. Entonces. Yo lo que hago con esta mano. Así como que le hago hacia arriba. Para que también vaya aflojando. De la parte. Pues de abajo. Prácticamente. Ok. Entonces aquí saco. Lo que vendría siendo. Pues la bomba. Aquí ocupamos sacar. Este tambor. Pero lo que no nos da chance. Siempre es la. La banda. Pues ocupamos la banda. Pues también quitarla. Sacarla. Primero. Porque no nos está dando chance. De sacar este. El tambor. Miren. No se quisiera sacar todo. Pero ni así. Bueno. Entonces vamos a. A ver como podemos sacar. La banda. Miren amigos. Ahorita de estarle haciendo movimiento. Salió. Una parte de la banda. Y es lo que estamos buscando. Que prácticamente. Salga así una parte. Y ya que nos dé chance de. De sacar aquí todos los. Los tambores. Ahí está uno. Aquí está el principal. Aquí está el principal. Y aquí está la banda. Ya todo esto lo vamos a revisar muy bien. Y como les digo. Nuestro cliente quiere. Que le hagamos un parche. A esta transmisión. Prácticamente nomás arreglarle el problema que trae. Pero. Pues igual voy a revisar. Yo lo tomo bien porque. Es muchísimo trabajo. Y si algo queda mal. Pues a mí es el que va a venir a decirme. Oye Sergio. Pues quedó algo fallando por ahí. Entonces. Sigamos desarmando. Y pues ya como les digo. Todos estos trabajos. De preferencia. Tomen fotos. Tomen fotos. Bueno. Ya de aquí ya no va a salir. Ocupamos quitar. Ese seguro que está ahí. Hay un segurito ahí. Que ocupamos las pinzas. Voy a ver si. Pues ya mis pinzas están bien viejas. Las que quitan esos seguros. Yo ocupo comprar unas nuevas. Déjenme las traigo. Estas son mis pinzas. Las que son para esos. Seguros. Como ven ya. Hasta soldadas están. Pero tiene. Tiene que poderse. Y si no. Nos traemos unas de esas. Para los seguros Omega. Y ahorita buscamos la forma. Ahorita lo que me está estorbando es el. Le voy a dar otra vuelta. A ver si. Ya dándole vuelta. Gírele y. Ahorita me estaba estorbando. Ahí lo que es el engrana. Miren ahí casi viene. Casi viene. Ay que no se vaya a salir. Me voy a ayudar con esto de dentista. Ay. Creo que ya estaba casi. Pero se metió otra vez. Ajaja. Ahí están miren. Si pudo. Miren. Oigan. O yo creo más bien por eso pudo o no. Por tanta soldada que le he dado. Miren. Entonces ya eso nos permite sacar este otro engrane. Hay que revisar que todo esto esté bien. Por dentro llevan un valero. Igual revisar que esté bien. Prácticamente todos estos engranes deben de verse bien. Que giren bien. Si se ve algún roce o algo. Todos estos. Valeros. Llevan su posición. No pueden quedar en otra posición. Traten de ir guardando todo tal cual está. Ir acomodando todo. Para. Si es su primera transmisión. Pues para que les quede bien. Pues para que les quede bien. Con mucho cuidado. Les quitamos la campana. Y aquí está la ganadora amigos. Miren. Si ven. Se degolló. La campana. Es que me la pongo para acá. Pero eso fue lo que le pasó. A nuestra transmisión. Se degolló la campana. No sé si no la puedo sacar. Ah es que saben que. Está acá. Está. Andaba sacando la otra. Este viene siendo el compañero. De nuestra campana. Miren. Este fue por la razón. Por la que ya no entró. Por la reversa prácticamente. Y para adelante. Si entraban bien los cambios. Nomás que entraban todos. Así medios. Como dicen. Medio sangaruchos. Golpeado. Aquí está otro. Otro en grande más. Igual como les digo. Hay que tratar de ir todo. Todo igual. Para que no tengan problemas. A la hora de armar. Bueno. Entonces aquí está. El otro seguro que tenemos que quitar. Entonces igual me ayudo. Con este desarmador que tengo. Este desarmador lo he hecho de que. Para que. Pues para poder sacar. Como estos seguros. Miren. Aquí así tiene. Hay un seguro. Que prácticamente. Lo que le hace. Le está haciendo como presión. Para que no haga ruido. Ese resorte. Entonces lo que ocupo. Traerme aquí. Es un desarmador plano. Para poder girar un poco. Pues toda esta pieza. Girarla. Y. De esa forma. Darle un golpe por detrás. Para que se me venga. Hacia a mí. Entonces miren. Con este desarmadorcito. Voy a tratar de. De sacarla de su posición. Más que no encuentro de dónde. De dónde. Vamos a ver. Si aquí así. Miren. Ahí ya la. Por ejemplo. Ya la puse de derecha. Y por detrás. Le voy a dar un golpe. A la flecha. Que. Que lo. Saque para arriba. No. Todavía no. O si. Todavía. Todavía está ahí. Todavía no quiero. Miren. Es que ya ni se vio. O si se vio. Estaba yo bien injundioso. Entonces ya. Prácticamente incluso. Ya sacando así toda la flecha. Vamos a ver si sale. Miren. Aquí ya se vino todo el. El fierraje. Como dicen. Miren. Toda esta pieza. Así fue como la. Pues como salió. Prácticamente. Estos son los cloches. No. Pues de cloches. Ya no trae nada. Incluso hay varios. Se los echó. Miren. Este tiene un poco de. De pasta. Pero pues ya. Prácticamente. Ya está todo. Cuarteado. Este. Ya tiró. Se acabó toda la pasta. Este es un disco de metal. Está todo rayado. Va a ver que cambiarlo. Este también. Este al parecer se aguanta. Este otro viene así. Este es así como chuequito. Se llama como plato. No recuerdo. Como se llama. Web más bien. Que es así como ondulado. Entonces. Así como tal. Desarmé. Voy a ir guardando todo. Todo esto hay que lavar muy bien. Inspeccionar muy bien. Esta pieza por ejemplo. Debe de girar para un solo lado. Miren. Está girando a la derecha. Y a la izquierda se detiene. Entonces. Lo pongo aquí a un lado. Entonces. Aquí esta otra pieza. Pues prácticamente. Esta es otra pieza. Igual hay que revisar también. Que esté bien. Que no vaya a tener por ahí algo. Pues algo desgastado. Ver que gire bien. Que su balero esté bueno. Aquí lleva incluso. Otro balerito. Este pues también se ve bien al parecer. Esta pieza se ve. Pues bien. Este es el balero. Donde gira. Nuestro otro engrane. Prácticamente se ve bien. De aquí se ve bien. Y nomás de aquí. Le alcanzo a ver como. Algo de juego. Pero. En sí. Al parecer. Pues se ve bien. Prácticamente no parqueará ni nada. Debería de tener menos juego. Pero. Pero bueno. Al parecer se ve. Pues bien. Solo por el juego que le encontramos. Aquí está nuestro seguro. Que no se nos vaya a perder. Bueno amigos. Entonces. Lo último que queda ahí. Es nuestro pistón de reversa. Ese es el pistón de reversa. Para poder quitar. Lo que vendría siendo. La placa esta de los resortes. Y el seguro. Pues vamos a ocupar una herramienta. Pues especial. Ahorita les voy a mostrar. Cuál es la que yo tengo. Con la que los quito. Nomás que no hay mucho espacio. Para poder grabar. Pero la voy a presentar. Para que más o menos vean. Como es la herramienta. Miren. Esta es la herramienta. La que yo tengo. Prácticamente estos. Se atoran. Aquí en la ceja. Donde va el. Donde va el seguro. De los discos. Pues de reversa. Prácticamente. Ya que ya nomás buscamos. Donde se atore bien. Por ejemplo. Ahí más o menos sería. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Cierra uno el de este. Y esta pieza. Lo que le hace presiones. Pues a nuestra placa de resortes. Y ya nos permite. Con unas pinzas. O unos desarmadores. Sacar el. Pues el seguro. Miren. Ya una vez. Haciendo eso. Le metemos aire. Y ya. Pues podemos sacar nuestro pistón. Miren. Ahorita yo ya lo había sacado. Incluso ya hasta le quité. Las ligas. Ya por eso sale así bien fácil. La otra es. Antes de que yo comprara la herramienta. Pues hice una casera. Porque hay veces que tenemos que estar haciendo. Pues nuestras herramientas. Entonces esta es la herramienta. La que viene siendo. Pues especial. Para. Más que nada. Para ese pistón. Porque ahí no hay. Forma de este. La otra es. Lo que nosotros. Más antes hacíamos. Con el. Con el patrón que le ayudaba. Agarrabanos unos desarmadores. De los largototes. Y ya el otro. Como les digo. Agarrabanos dos desarmadores. Así. Largototes. Y entre dos o tres personas. Cada quien. Uno de uno. A otro de otro. Para hacerle presión. Y sacar el seguro. Y bueno. Entonces. Que es lo que podemos hacer. Como ven aquí. Yo tengo estos. Que me he ido haciendo. Con el tiempo. Este no me acuerdo. Si. Si lo metí aquí. O esta parte. Era la que ponía yo. En la parte de la transmisión. Como ven. Tiene así un. Tornillote largo. Este era de un gato. Y ya para. Para esta parte. La otra era. Tengo aquí esta patita. Como tipo extractor. Y le ponía aquí. Un par de tornillos. Y el par de tornillos. Lo que hacía. Prácticamente. Lo presionaba. Y ya por el otro extremo. Pues un tornillo. A ver si se pueden dar una idea. En la parte de la transmisión. Le ponía unas rondanas. Y prácticamente. Lo que hacía. Era que cerraba el resorte. Y pues ya. Quitaba el seguro. Esto es en dado caso. Que no tengan. Por la herramienta. Y si no. Como les digo. Se amacizan entre dos. O entre unos tres. Y le hacen presión al resorte. Y ya uno que meta la mano. Y que bote el seguro. Prácticamente el seguro. Lo que hacía. No se era. Con un desarmador. Lo jala uno poquito. Y lo bota amigos. Entonces la primer parte. Hasta aquí. Va a ser. Ahorita voy a empezar a lavar todo. Y ya conforme vayanos armando. Pues ahí les voy a ir explicando. Pues lo poco que sea amigos. Este. Lo poquito que sea. Si les puede servir. Pues esperemos que sea de utilidad. Entonces. Esta es la primer parte. Pues el desarmado. Ahorita. Vamos a seguir. Lavando esa transmisión. Que está de miedo. Miren aquí tengo a mi hijo. Y estamos lavando la transmisión. Estamos quitando toda esa tierra. Toda esa mugre que trae. Para tratar de dejarla lo más limpia posible amigos. Entonces. Seguimos. Vamos. Vamos.